Hola, 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 ¿cómo están? ¿Cómo están? Por fin viernes, amigos, bienvenidos. Dios, gracias. La receta igual va a ser... Ya la tienen ellos, ¿verdad? Sí, la receta ya está en su WhatsApp, porque se les envió anticipadamente. Amigos, antes de empezar el curso, si no les llegó su receta de hoy, vayan y pídanla al boletín, ¿sale? No se las podemos mandar por aquí, porque pues no tenemos el boletín aquí. Vayan y soliciten al boletín. Cualquier problema con el boletín, vayan y soliciten al boletín. Participen en nuestro giveaway vigente que está en nuestro Instagram. Así que vayan, síganos en Instagram y tengan la posibilidad de ganarse una canasta llena de premios. Esto funciona para todo el país de México, amigos. Así es que tenemos este giveaway disponible. Vayan y participen. Cuéntenos cuál es su postre favorito de la temporada. Y participen por ganar una canasta llena de cositas bonitas para repostería, ¿sale? Vamos a dar inicio. ¿Ya casi? No, amigos. Bueno, eso es todo. Yo los dejo con el chef Juan Carlos. Y pues pongan atención y disfruten su clase, amigos. Hola, ¿qué tal? Buen día. Mi nombre es Juan Carlos Pasillas. Salve y asesor técnico de la Universidad. Bueno, y aquí en compañía de materias primas La Concha, pues venimos a encartirles un pequeño like sobre la elaboración de algunos tamales. ¿Sale? Ya que pues viene la temporada, ¿verdad? De comer tamales, de comer mucho. Entonces, vamos a prepararlos. Ya tengo aquí todos mis ingredientes. Entonces, lo único extra, bueno, que vamos a agregar, pues va a ser que vamos a ponerle un poquito de arena de pastel, vanilla cremoso, ¿verdad? A nuestra masa. ¿Eso para qué? Para que los queden más ricos, más esponjocitos. Ya le ahorita van a ver, es muy fácil la receta. Ya la tienen por ahí. Entonces, vamos a iniciar a batir porque saben que tenemos una hora y se pasa rapidísimo, ¿verdad? Entonces, aquí al bowl de lo que es mi batidora, voy a agregar lo que es la masa. Tal de que por ahí ya ustedes tienen la receta. Y vamos a agregar lo que es la manteca. Aquí yo estoy utilizando manteca de cerdo, pero pueden utilizar mantequilla, manteca vegetal, ¿verdad? Yo lo hice con este para que igual no perdiera el sabor tan rico de los tamales, ¿verdad? Pero lo pueden hacer. Ya saben que, por ejemplo, si lo hacen con manteca vegetal, pues la manteca vegetal no contiene sabor, ¿verdad? Entonces, lo pueden hacer con esto o con mantequilla, ¿vale? Entonces, aquí vamos a poner primero lo que es el azúcar, vamos a poner la masa y vamos a poner la manteca. ¿Vale? Y vamos a batirlo. Primero que se integre y después le vamos a dar unos 5 minutitos de batido para después agregar los demás ingredientes. Bueno, entonces... ¿Chef, la harina puede ser de maseca? Esta es de la de tortillas, sale en cualquier tortillería, pueden ir a comprar su masa, para que no se la... O es masa de maíz tal cual. Sí, es masa de maíz, exacto. Sale entonces... Vamos a iniciar a batir. Ahí despacito, en lo que empiece a integrarse. Pero da igual para no forzar su batidora. Y pues aquí lo importante es de que se acreme un poquito, ¿verdad? Vamos a batirle un poquitito para que nos quede suavecita la masa. Vamos a subir la velocidad. Y aquí es donde le vamos a poner unos 5 minutos. Entonces, le vamos a darle más velocidad para que se integre todo bien. Bueno, entonces, les comentaba, pues bueno, aquí lo que estoy haciendo es que se integre bien lo que es la masa, el azúcar y lo que es la manteca, ¿verdad? Ahorita, en el siguiente paso, pues vamos a agregar lo que es la harina de pastel cremoso vainilla. Vamos a agregar el polvo para hornear. Vamos a agregar harina de arroz. Sale que son los ingredientes que nos hacen falta. Pues sí, es muy importante, les digo, el que lo batan. ¿Verdad? Hay personas que son expertas en lo que son los tamales. ¿Verdad? Todo lo hacen de una manera diferente. Entonces, pues dénse la oportunidad de prepararlos de esta manera. ¿Verdad? A ver qué tal les quedan, si les quedan ricos. Ya saben que pueden hacer ajustes. ¿Verdad? Podemos hacer ajustes. Ahorita, por el tiempo, pues únicamente vamos a hacer los de vainilla. ¿Verdad? Los normales, pues, de sabores. Pero podemos hacer con la misma receta. En vez de ponerle el cremoso vainilla, podemos ponerle cremoso chocolate. ¿Verdad? Y ahí nos va a dar el color y el sabor. ¿Verdad? Ahí podemos hacer algunos como de chocolate con rellenos con Nutella. ¿Verdad? O avellana. Podemos ponerle granos de elote. ¿Sí? Podemos hacer infinidades ahí de variedades. Ahora sí que no les dé miedo a inventar. ¿Verdad? Todo lo que existe hasta ahorita, pues acuérdense que son cosas que inventan. ¿Verdad? Entonces, no pasa nada. Hagan sus pruebas. Agréguenle sus sabores. Si no, no pasa nada. Entonces, vamos a seguir acremando. Ahorita, pues, dice un kilo. Sale ese un kilito de masa. Y, pues, sí, el tazón va a quedar un poquito lleno. ¿Verdad? Porque el tazón es un poquito pequeño de mi batidora. Pero, pues, no importa. Se va a batir bien. No, no pasa nada. Sale entonces. Aquí estamos acremando. ¿Verdad? Anteriormente había personas que decían que le ponían una barra de hielo. Y que se ponían a cremar lo que era la masa con la manteca. ¿Verdad? Hay personas que le agregan la manteca caliente también. Entonces, son diferentes formas de prepararlo. ¿Verdad? Entonces, de esta manera, pues, no tenemos que mezclar tanto. ¿Verdad? Únicamente los dos pasos que les comento. Y con eso debe quedar padre mi masa. Ahorita también, este, pues, nos falta agua. ¿Verdad? Que yo también la tengo por aquí. Ya tengo el agua. Ahorita, como va a quedar, no va a quedar tan suave mi masa. ¿Por qué? Porque voy a agregarle también, este, unas mermeladas que ya hice. ¿Verdad? Que las tengo, las tengo por aquí. Ya las tengo hechas. Ahorita les voy a explicar cómo, cómo las van a elaborar. ¿Verdad? Por eso no quiero que mi masa, pues, me quede tan suave. ¿Verdad? Miren. Aquí está ya mi mermelada ya hecha, ya lista. Para agregársela a mi masa. ¿Sale? Entonces, por eso que la receta, pues, no marca tanta, tanta agua. Más bien, a la hora que vamos a ir haciendo los tamales y vamos a ir agregándole lo que son esas mermeladas, ya ahí le podemos poner un chorrito más de agua, ¿sale? Para darle la textura que nosotros queremos. ¿Verdad? Una textura que esté suave. Que se pueda untar en lo que es la hoja para tamal. ¿Verdad? Eso es lo, lo importante. Bueno, entonces, lo digo, seguimos aquí con el acremado. Y aparte, pues, les comento, le vamos a poner harina de arroz. ¿Verdad? Que también ya la tenemos por aquí. Que eso la pueden conseguir en cualquier parte. Y eso, pues, también le va a ayudar a que mi, mi, mi tamal salga esponjocito. ¿Verdad? Entonces, ya menos se termina el tiempo. Acuérdense siempre de bajar velocidad y agregar los ingredientes restantes, ¿verdad? No, no, no le vayan a dejar en una velocidad, este, más alta porque se les va a tirar todos los polvos. Pues, ahí está, miren, ya la masa se ve suave. Sí, les digo, ahí tienes también, calientan la manteca, se la agregan caliente. Bueno, pueden hacer sus pruebas, no pasa nada. Entonces, lo que estamos haciendo es como, como una base, ¿verdad? Para aquí irle metiendo, integrando nuestros sabores. Los sabores que queramos. Ahorita, pues, vamos a hacer unos cinco, yo creo, nada más. Se pueden hacer infinidades, ¿verdad? De, de, de variedades de, de, de tamal. Ahora, todo lo que se nos ocurra, lo soporta perfectamente. Bueno, entonces, aquí vamos a bajar la velocidad. Vamos a levantar nuestra batidora para agregar los demás ingredientes. Sale, aquí está la harina de pastel cremoso. Vamos a ir integrándola, ¿sale? Para que no se nos vaya a tirar. Aquí tenemos lo que es la harina de arroz. Tenemos lo que es nuestro polvo para hornear. Sale y vamos a ponerle el agua. Que nos marca ahí en la receta. Entonces, ahí se va integrando todo. Ahorita, como esta batidora es pequeña, pues, bueno, queda un poquito lleno el tazón. Ahí va toda el agua. Eso le vamos a dejar que se integre bien. Yo creo que vamos a levantarla para, ahora sí, darle una buena raspada. Y para que termine de integrarse. Sale, como ya saben, la textura de la masa, pues, es suave. Les comento, ahorita no la voy a dejar tan suave. Y cuando le empiece a agregar lo que es la mermelada, ¿verdad? Ahí es donde voy a darle el último toque. ¿Verdad? A mi masa que ya me quede suave. Dicen que ya es temporada de tamales, que se les antoja. Ya se les antojan. No les quedan ricos, ¿eh? Y dice Lili que para ella todo el año es temporada de tamales. Sí, ¿verdad? Son muy ricos. Che, ¿para qué temperatura está batiendo? ¿Temperatura? Ah, caray. No, perdón, velocidad. Velocidad media. Dale, una velocidad media. Dale, le vamos a dar otros cinco minutos. Y con eso ya va a quedar mi masa. Si fijan, ya la masa se ve suave. Ya se ve suavecita. Igual aquí, por ejemplo, en la receta, creo que tiene por ahí que lleva 300 de manteca. Ahí también pueden meterle 350, ¿verdad? Ahí tienen que meterle hasta 400 gramos. Dependiendo, ¿verdad? Este, como los quieran ustedes. Si los quieren más grasosito, le pueden meter más grasa. ¿Sale? Entonces ahí solamente gramos. Chef, ¿qué función tiene el polvo para hornear? Bueno, el polvo para hornear es para que, acuérdense que el polvo para hornear es una levadura química, ¿verdad? Y es lo que va a hacer que nos esponje en nuestros tamales, ¿verdad? Es como en un pastel. Entonces, como ya saben, en una harina de pastel, pues contiene polvo para hornear, que es la levadura química, ¿sale? Y esa es la que va a hacer que crezca nuestro pan, ¿verdad? Que nos dé volumen. Cuando hacemos, por ejemplo, un pan de mantequilla. Hay algunos batidos que no llevan polvo para hornear, ¿verdad? Como son algunos que se monta la clara de huevo con azúcar, ¿verdad? Porque eso nos va a dar el volumen y nos va a dar la resistencia de nuestro pan, ¿verdad? Pero en algunos otros panes que son de mantequilla, entonces ahí sí lleva su polvo para hornear, ¿verdad? Entonces, para eso es el polvo. Les decía, lo que es la harina de arroz, pues nos sirve también para que nos queden esponjocitos. Gladys, si no viste que agregó al principio, no te apures. Recuerda que puedes repetir la clase completa. Puedes pausar el video, irte hasta la parte del principio y empezarlo a ver desde cero. Puedes repetirlo las veces que tú quieras. Estos videos no se retiran del internet, entonces los pueden visitar las veces que quieran cuando gusten, ¿sale? Muy bien. Sí, es correcto, ¿verdad? Las veces que quieran verlo, si tienen algunas dudas, bueno, pueden ver el video y ahí van a checar todos los ingredientes, van a checar el paso a paso, ¿verdad? Si se conectan un poquito más tarde. Vale, entonces, pues vamos a hacer algunas variedades. Les comento, pues yo ya tengo aquí mis mermeladas, ya listas, ¿verdad? Las preparé desde un día antes para tenerlas ya listas. Y, pues únicamente, pues es la fruta con el azúcar y hay que ponerla al fuego, ¿verdad? Hay que esperar a que espese un poquito. Sí, no hay que dejarla tan espesa para que nos quede como tal una mermelada. Sí, esta es de zarzamora. Es muy rica. Y lo pueden hacer de cualquier fruta, nada más acuérdense que hay que ver el acidez, ¿verdad? De cada fruta. Y ahí es donde ustedes pueden agregarle un poquito más de azúcar o le pueden restar también, ¿verdad? Sí, dependiendo. Entonces aquí lo que quiero es que mi masa quede cremosita y es de la manera que la estamos batiendo. Sale siempre con la paleta. ¿Se puede hacer a mano, chef? Sí, lo pueden hacer a mano también. No pasa nada. ¿Pero van a tardar un montón, no? No, no, no. Esto no es como hacer un pastel, ¿verdad? Esto es mucho más sencillo, ¿verdad? Porque pues no tenemos que inyectar aire ni nada de eso. Aquí lo que queremos es que nos quede cremosito, ¿verdad? Y más cuando tenemos la masa. Hay lugares donde le llaman masa quebrada, creo. Y es especial para tamal, ¿verdad? Si la compran de esa manera, pues bueno, les va a costar mucho menos trabajo el elaborarla, ¿verdad? Porque ya viene la masa así como quebradita, como más entera. Y se integra rapidísimo, rapidísimo. Y ya casi nos quedan dos minutitos. Sale eso para que nos quede bien acremado. Y pues como ya saben, este producto pues va a baño María. Va en una vaporera. Se coce a vapor. Y es de la manera que vamos a... a cocerlos. Así es, yo voy a separar en bowls. Y le voy a ir agregando, pues, su saborizante, su... su... este... mermelada, ¿verdad? a cada... a cada producto. Y de ahí voy a empezar a hacer mis tamales. Pero no tiene mucha ciencia, es rapidísimo. Bueno, hay personas que van a decir, no, pues yo lo hago de otra manera, este, mucho más práctica, no sé, ¿verdad? Cada quien tiene su manera de elaborarlos. Ya nos queda un minutito. Para que ya quede lisa. Sale entonces. Ahí ya se terminó el tiempo. Vamos a sacar nuestro... nuestro tazón. Sale, y así va a quedar. Amigos, no estoy desganado hoy. Traigo la misma energía de siempre, solo que estoy viendo si yo les puedo regalar algo hoy, que es viernes, porque estoy muy de buena. A mí, a mí, a mí, a mí. Entonces, yo estoy ahorita viendo la posibilidad de hacerles un regalito a ustedes que están suscritos en el boletín. Entonces, pues, estoy planeando eso, amigos. Pero ustedes sigan la receta del chef, ¿sale? Es que como ahí fue a las once, por eso, como que trae sueño, acaban de ir. Bueno, entonces, aquí ya está mi masa, miren. Está suave. Sale esta grasosita. Y aquí, este, voy a dividir, les decía, en algunos, este, bowls, donde voy a poner yo mis sabores, ¿verdad? Chef, nos preguntan que si le puso pectina a la mermelada. No, no, no. No le puse pectina. Únicamente, pues, que reduzca el líquido, ¿verdad? Porque ya saben que suelta un poquito de líquido, ¿verdad? Y más la fresa. Y lo ponemos al fuego. Sale, lo ponemos al fuego y así nos van a quedar, mira. Regaladas hasta las bofetadas. No, amigos, yo no las voy a golpear. Hasta las bofetadas. No, estoy viendo, estoy viendo todavía qué les podemos regalar el día de hoy porque estoy muy de buenas, amigos, así es que ando viendo, ando viendo, déjenme ver. ¿Será por un regalito que te llegó en la mañana? Sí, la verdad, estoy muy contento, amigos. Cuéntanos, cuéntanos. Ay, voy a llorar. Este, amigos, una de nuestras seguidoras que siempre está presente en todos nuestros cursos. En todos. En todos, literalmente, en todos nuestros cursos. Nos hizo un regalito hoy en la mañana y estamos muy contentos y muy agradecidos porque ya nos acabamos la quincena y nos levantó el evento con este regalo. Entonces, estoy muy de buenas por eso. Muchísimas gracias, Western. Sí. De verdad, muchas, muchas gracias. Nos trajo tortas ahogadas y taquitos. Hola, Western. Bueno, espero que haya traído para todo, ¿verdad? Claro, claro, claro. Somos como ocho. Como en mi casa, donde como yo, comen veinte. Eso sí. Sí, sí, cierto. Y Cintia y sus diecinueve gatos. Bueno, y sus tres pescados. No, 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 no. Gracias, Western. Muchas gracias, Western. Bueno, entonces, les digo, ahí estoy separando yo, sale, ya para, para integrar ahí los sabores. Y ahorita estoy poniendo por porciones, sale. Ahorita, no podemos hacer tantas, tanta masa, ¿verdad? Porque nuestra vaporera es pequeña. Y aparte, pues no tenemos tanto tiempo, ¿verdad? Pero, pues pueden hacer este de plátano, pueden hacer de mango, sí, pueden hacer un montón de variedades, no hay ningún problema. que ya tengo tres. Vamos a hacer otro más. Y aquí ya vamos a ir agregando nuestros sabores. como les digo, la masa no está ni tan dura ni tan suave. ¿Sale? ¿Por qué? Porque aquí todavía voy a dar la terminación, ¿verdad? y ahorita que le integre los sabores. Es donde yo le voy a dar la textura que yo necesito para para el tamal. Vale, vamos a agregar un poquitito de agua, no pasa nada. ¿Sale? Esto ahí va quedando. ¿Lo es facilísimo? Para que ya comiencen a practicar, ¿verdad? Para que hagan sus tamales. Ok, entonces ahí ya lo dividimos. Vamos a completarlo. Vamos a tener un poquito a cada uno para completarlo. Ok, bueno, entonces ahorita yo tengo cinco. ¿Sale? Y aquí es donde yo les comento que voy a hacer yo mis preparaciones, ¿verdad? Entonces aquí voy a agregar esto. Vean que rico se ve. y aquí lo voy a integrar. Sale aquí voy a ir integrandolo. ¿Qué rico se ve eso, chef? Sí, va a quedar muy rico. Y aparte de esto le vamos a meter queso, queso filadera. ¿Qué? Sale entonces, miren, aquí ya se empieza a hacer un poquito más suave lo que es mi masa. Pero aquí es donde yo puedo complementar con un poquitito. Le puedo poner un chorrito de agua. ¿Y así ya no se hacen de sabor, Sí, así de fácil. ¿Cómo te quedas? Órale. Porque no le vayan a agregar culé ahí a los tamales. A ver, ¿qué se les ocurre y cómo podrían convertir un tamal básico en un tamal de sabor? A ver, tú y ahí. Yo le pondría galletas de las de chokis así quebradas. ¿Funcionará, Juan? Sí, 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 no pasa nada. Tú, Alejandro, Alejandro, súper nada. ¿Los creen le pondría curpa o ralladura de algunas frutas? Sí, yo también. Lucho. Yo pondría como una crema de chicotura o una crema de congano. A los salados. A los salados, sí. Yo le marmolearía relleno de avellana al pez. Muy bien. Y le pongo chispas de chocolate o trozos de chocolate para que se pongan adentro. Qué rico. Muy bien. Fíjate que no. ¿Los hambúesos enteras? Sí, de hecho, pues tenemos también lo que es el chocolate avellana para que también sea muy rico. Nos dicen que relleno de gancito aquí. Sí, de gancito. Hay de queso con zarzamora. Sale entonces, miren, aquí vamos integrando. Aquí sí puedo agregarle un poquito de frutos secos. Muy buena idea. ¿De qué es saborizante? Este es de fresa. Ok. Es de fresa. Esos serían como los tradicionales pero con fruta, ¿no? Claro, con fruta natural. Chabacano con chile habanero. No sé qué es el chabacano, amigos. Chabacano es como el durazo, algo parecido. Uy, ¿no está muy picoso eso? Chabacano con chile habanero. Sale entonces, para que nomás te comas uno. Tamales de chocolate que rico, puto secos. De chocolate también sale bien. Sí, qué rico. Rellenos de Nutella. Bueno, sí, aquí, fúrense que no hay límites, podemos hacer lo que queramos. Este ya. Sí, ya, gracias. Sale entonces, les comento ahí, es donde le vamos a dar la textura. Mazapán, qué rico. El de mazapán me trae malos recuerdos, amigos, pero me gusta mucho. ¿El de mazapán? Ajá. ¿Y eso por qué no te gusta, feo? Me gusta mucho el mazapán. Ok. Pero pues, no, cambiamos de tema, amigos. No le compraba cuando estaba pequeño. Mi mamá no me dejaba comer dulces, amigos. Ni dulces, ni papas. Mi abuelito siempre me daba respondidas de mi mamá para que fuera a comprar papas. Y ese es el abuelito va a estar engañado. No, mi abuelito está en la nueva tumba desde hace como 10 años. No. Ya no está engañando. No. Se dice ya. No. Ah, ese ya. Tremendo. Bueno, aquí vamos a hacer el de piña. Ya le tenemos también piña troceada. que rico. O también lo que pueden hacer es este, les comento, hacer la mermelada también igual como la fresa se puede hacer. ¿Vale? Vamos a ponerle también un poquito de esencia, sale de piña. Ahorita me deja mostrarles la esencia, chef, para que la vean. ¿Cómo mide la cantidad de esencia que les está poniendo? Pues aquí, este, miren, yo les estoy poniendo un cuartito de la tapa. Estas son las esencias que estamos usando hoy, amigos. Sí, bueno, te muestro. La otra es la de fresa, pero este sí es un concentrado que este sí nos va a dar color y nos va a dar sabor. Este da color y sabor y este solo da sabor. Solo da sabor, exacto. Solo sabor, color y sabor. Sale entonces aquí también si ustedes quisieran, pues le pueden agregar un poquitito de colorante, ¿verdad? Los de piña. Ahí le puse dos gotitas, únicamente. ¿De qué colorante está poniendo, chef? Este son los de Iman. ¿Son los colorantes, amigos? Sale. Y no le vamos a poner, no le vamos a agregar tanto. Sale un poquitito. Y les digo, aquí es donde vamos a darle la textura a nuestra masa. Para que se fijan, le estoy poniendo un poquitito más de agua. Porque les comento, por ejemplo, pues esta es pura fruta picada, pero lo que es la de fresa y la de salsa mora, pues bueno, se hizo la la mermelada y pues contiene más agua, ¿verdad? Está un poquito más suavecita. Esta, como le agregamos los trozos, pues se puede llevar un poquitito más de agua. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Chef, ¿me deja decirles algo? Claro que sí. Dinos. Amigos, ya fue autorizado por la gran señora de esta cocina, la gran señora de Cintia. Adelante. Entonces fui autorizado a obsequiarles un recetario de mermeladas para toda ocasión, amigos. ¿Cómo se quedan? ¿Cómo se quedan? ¿Cómo se quedan? Muy impresionada. Pero, pero, quien quiera este recetario de mermeladas tiene que ir a seguirnos a YouTube. Si ya nos sigues en YouTube, tú ya te lo ganaste. Solo me mandas una captura de pantalla de que ya nos sigues en YouTube al boletín y yo te hago llegar tu recetario de mermeladas. Así que, ¿qué les parece, amigos? Vayan, síganos a nuestro canal de YouTube. Estamos como La Concha Repostería y por ahí les, les, les hago llegar yo su recetario de mermeladas, amigos. Así que, vayan, síganos a YouTube, mándenos la captura de pantalla de que ya nos siguen en YouTube y yo les hago llegar su recetario. Eso era todo. Hasta aquí mi intervención, amigos. Muy bien. Lucho, ¿tú vas a mandar tu captura? Ya está en eso. Fede, ¿vas a mandar tu captura? Ya, estoy. Muy bien, amigos. Mándenos su captura de que nos siguen en YouTube, ¿sale? Si ya nos siguen, les digo, pues ya lo tienen en la bolsa, nada más, mándenos la captura. Y recuerden, téngannos paciencia en el boletín, somos muchos y nos tardamos un poquito en contestar, pero sí les contestamos, claro que sí. Tras, mira, Gabriela ya usa mis trases. Sí, bueno, aquí estamos haciendo el de nuez, sale igual, le agregamos la nuez, le agregamos un poquito de esencia de nuez y queda listo. ¿Sabes? Entonces aquí ya tengo yo cuatro sabores diferentes. Solo ya está. Y súper rápido, chef. Sí, rápido. ¿Quién iba a pensar que en una hora se iban a hacer los tamales? Bueno, ya para cocerse tardan más, ¿verdad? Pero sí, 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 son rapidísimos. Ahora ya les voy a mostrar cómo se elabora. Y acuérdense que pueden hacer de muchísimos sabores. Sí, pueden ser de plátano, les digo, pueden ser de de mango, ¿verdad? Mango natural, también se puede. Bueno, entonces este, este lo vamos a dejar así naturalito. Chef, si le agregó chocolate, ¿tiene que ser del normal o tiene que ser del horneable? Pues de preferencia que sea horneable, ¿verdad? Si lo quieren que salgan los trocitos, pero si lo quieren que quede un poquito aguadito, pues pueden poner del otro tipo de chocolate. Acuérdense que si va a durar un buen rato, ¿verdad? En la cocción, entonces se puede suavizar demasiado. ¿Sale? Entonces ahí está. Bueno, esto lo voy a dejar así natural, no le voy a agregar ninguna esencia. ¿Sale? Entonces ahí quedó listo. Ahí tenemos ya nuestras variedades. Les acerco para que los vean, para que los chequen y intenten respirarlos porque huelen muy rico estas masas, amigos. ¿Sí es masa? Sí, es una masa. Es una masa. Vean nada más este de nuez. Va a quedar del natural. Nuez, su piñón, que es su fresa, que es su zarzamora y... ¿Qué más, chef? Cuéntenos. Bueno, vamos a empezar a elaborarlos. Aquí yo tengo mis hojas. Las hojas pues hay que ponerlas un poquito en agua, ¿verdad? Para que se suavicen. O si tienen por ahí algún lugar donde las puedan conseguir frescas, mucho mejor. ¿Verdad? Aproximadamente se puede poner como 100 gramos, ¿sale? Que es un poquito más de una cucharada. Igual ahorita lo vamos a pesar nomás para que vean. ¿Usted recomienda que los pesen siempre, chef? Pues bueno, si les quieren que todos salgan del mismo tamaño, no hay ningún problema, ¿verdad? Lo pueden pesar. ¿Verdad? Entonces, ahí está. Aquí pues yo lo voy a extender un poquitito. ¿Por qué? Porque le voy a meter un trozo de queso. ¡Wow! Lo tenemos ya. Y vamos a doblar. ¿Sale? Doblamos. Y aquí podemos subirlo un poquito si nuestro... nuestra masa queda muy abajo. ¿Sale? Podemos doblar la parte de abajo y lo subimos. Solo hay que cerrarlos bien para que no se abran. De repente, pueden ver que algunas hojas vienen mis parejas, ¿verdad? Pero pues así les va a quedar. ¿Sí? Estas pues las podemos ir acomodando en alguna charolita. ¿Verdad? Para que vayan poniendo ahí sus sabores diferentes. Y podemos hacerlo un poquito más rápido. ¿Sale? Ya saben que el tiempo vuela, ¿verdad? Y necesitamos hacerlos rápido. Entonces les digo más o menos 100 gramos. Ahí está. Igual lo extendemos. un poquitito. Y le ponemos el queso. Cerramos. Y ahorita aproximadamente me van a salir como unos 5 o 6 tamales. ¿Sale? De cada sabor. es lo que me va a rendir mi masa. Les digo de ese peso, ¿verdad? Más o menos de un peso de 100 gramos. Pero eso si quiere que les queden parejitos, ¿verdad? Ya normalmente a veces agarramos alguna cuchara o algún medidor que más o menos nos da el tamaño que nosotros queremos. ¿Sale? Entonces ayuda al otro. Sí. ¿Sale? Les digo es muy fácil. En un ratito pues se hacen un montón, ¿verdad? Y pues de todos modos ahí entre familias pues acuérdense de invitarlos, ¿verdad? Para que les ayuden. Para que no se descargue tanto el trabajo. ¿Sí? Sí, ayúdenle a sus abuelitas a hacer los tamales, amigos. No nada más quieran comérselos ¿verdad? Yo una vez intenté ayudarle a mi abuelita. Yo creo que ella ha de haber preferido que yo no me metiera en esa cocina, chef. ¿En qué sorda? Siempre o sea cada vez que le ayudaba a hacer un tamal ella hacía cinco y yo llevaba la mitad de uno y un cochinero en la mesa. y todos modos se te abrían, ¿verdad? Sí. Sí, bueno, pues todo es práctica ya saben. ¿Verdad? Yo pues mi papá hace tamales de elote muy ricos. ¿Verdad? Es lo que lo que labora mi papá. Es experto ahí en los tamales, ¿verdad? Pero en el elote. Bueno, entonces miren, este es el último. Pero más o menos nos salen seis, cinco, seis. Sale de cada este variedad. Pero si ustedes tocaran y checaran la masa pues no se pega tanto, ¿verdad? Porque así está cargadita de grasa. ¿Verdad? Que eso es lo padre en los tamales, ¿verdad? Ok, entonces ahí tenemos el último. Chicos, si los pueden hacer salados pero esta receta es dulce, ¿sale? Claro. No puede nada más sustituir el azúcar por la sal. Bueno, acuérdense que ahorita lo que estamos haciendo es poniéndole harina de pastel, ¿verdad? Entonces la harina de pastel también ya contiene azúcar. ¿Sale? Entonces ahí está. Miren. Ya hicimos los primeros. Vamos con los segundos. Oigan, sí, es cierto. Ya tenemos una clase de tamales salados, amigos. Sí, ya ha habido otra. Sí. Sí, es cierto. Vayan a nuestro canal de YouTube. Miren, para eso, para mucho les sirve YouTube. Vayan y busquen la receta también esa y vean también y hacen de una vez los dos, ¿verdad, chef? Claro que sí. Dulces y salados porque para todo hay gente. Yo no como dulces. Se me antojan. Bueno, es que no los he probado. Ajá, eso yo no los he probado los del chef, la verdad. Los he probado, por eso, este... Bueno, es que normalmente donde venden de dulce pues no son tan tan ricos, ¿verdad? Este es lo que les comentaba, a veces son puras esencias saborizantes para no le ponen la fruta. Pero es que estos huelen, amigos, miren, les voy a volver a mostrar la masa del de nuez. Vean qué rico toda la nuez que tiene. Pues esto promete, amigos, esto promete. A mí de verdad sí se me antojan. Sí, pero lo importante es que quede rico. Yo soy más de tamales salados, pero estos prometen, amigo. Yo ahorita les digo, ya que los pruebe... Voy a ser el primero en probarlos acá, de ahí. Siempre es el primero en probar. Vamos a ir. Claro, claro. Y si no me dan, me robo ahí uno. Es correcto. Bueno, entonces, les digo, es fácil. Cuando la hoja sea muy grande podemos cortarla o pues doblarla un poquito más, ¿verdad? Entonces, ahí van quedando, miren. Ahí van quedando nuestros tamales. Ahora sabemos que hay personas que son expertísimas en los tamales, muy rápidas, ¿verdad? Porque seguido hacen. Como dicen, los tamales no son por temporada, ¿verdad? Casi diario hay personas que los hacen, los consumen. Sí. Son muy ricos, la verdad. Entonces, miren, ahí van quedándolos de fresa. Igual, si quieren meterle más fruta, le pueden meter más fruta, no pasa nada. Entonces, lo importante aquí es que queden ricos a la hora que ustedes se los coman, que los disfruten, ¿verdad? Sí, es como hacer un panque y ponerle ahí poquita fresa o algún saborizante natural, ¿verdad? Que si le ponemos más cantidad, pues bueno, va a quedar mucho más rico. Bueno, entonces aquí ya tenemos, miren, es rapidísimo, ya casi acabo los de fresa. También. Yo, por ejemplo, mi papá, pues él hace sus tamales en hoja de, en esta hoja, pero fresca, ¿verdad? Y quedan mucho más riquísimos. ¿Sí? ¿En qué cambia, chef? Sí, el sabor. ¿Sí? Sí, el sabor, porque la hoja, pues es, está verdecita, está fresca y esta, pues ya está seca, ¿verdad? Yo siento que ayuda en la humedad, ¿no? Que la hoja esté verde. Sí, también. De hecho, por ejemplo, hay personas que cuando los ponen a cocer, le ponen, este, cáscaras de plátano, ¿verdad? En el agua y dicen que eso también sirve para, este, que le dé sabor, ¿verdad? a los tamales. ¡Órale! Es algo que, bueno, a mí me han comentado, nunca lo, lo he hecho, ¿verdad? Pero sí nos, nos comentan que le da mucho sabor, ¿verdad? A los tamales. y yo creo que más a los salados, ¿verdad? Qué rico. Bueno, entonces, aquí ya tenemos el último. Creo que es el tamaño, ¿verdad? Ya cada quien si lo tiene a ser más pequeños, más grandes. ¿De cuántos gramos nos está pesando, chef? Ahorita de 100 gramos aproximadamente. Sale, es lo que, miren, es de lo que lo estoy pesando yo, de 100 gramitos. Es el peso que yo les estoy dando para que salga un tamale pues normalito. Sale, pero, les digo, si quieren que salgan más grandes, si quieren que salgan más pequeños, para que de repente ya hacen algunos tamales para eventos y pues los quieren hacer mucho más pequeños. ¿Verdad? Entonces, y aquí ya tenemos el último. Igual lo extendemos un poquitito. Aquí no vamos a extender tanto, ¿por qué? Porque pues no le vamos a meter el relleno, ¿verdad? Y ya ven que los de carne, pues sí los extienden. Sale, los extienden. ¿Por qué? Porque van a meterle ese, la carne, ¿verdad? El relleno que ustedes, o el guiso que ustedes quieran. Bueno, entonces, vamos a continuar con la piña. Dicen que ya les dio hambre, chef, que se les están antojando. Sí, la verdad, sí, están ricos, ¿eh? Ahorita, Jair, no nos va a dejar mentir, ahorita los voy a probar. Bueno, entonces, miren, les digo las hojas, pues siempre, este, hay que, tenerlas húmedas, ¿verdad? Claritas para que se puedan doblar. Y qué buena técnica eso de pesarlos, chef, porque siento que así puedes costearlos más fácil, ¿no? Claro, pues hay personas que ya se dedican a esto, ¿verdad? O que quieren vender, pues bueno, ahí ya, ya, este, tienen el gramaje, ¿verdad? Para que sepan cuántos, este, le salen por, por un kilito. ¿Verdad? Que luego hay personas que, pues no saben, y así, pues ya podemos costear también, ¿verdad? Este producto. Es, es muy fácil, es muy sencillo. Miren, cuando vengan hojas muy pequeñas, podemos, este, ponerle dos, entonces le podemos poner dos hojitas, y para que nos dé, el espacio, ¿es de piña se ven? Sí, estos son los de piña. Qué rico. Y para que nos dé el espacio para poder doblar, ¿verdad? Chef, hay un lugar, donde, a los tamales, les ponen crema y salsa, pero son tamales dulces, ¿cómo se llaman? pero son los delote, Ajá. Sí, este, este normalmente lo ven allá por mi casa, en Michoacán, es el lugar donde yo los he visto, y son tamales de elote, pero les ponen crema, y les ponen queso. Esos también, nunca los he probado. Están ricos, las corundas también, hay corundas, también están muy ricas, solo las corundas. Ok. Pues si fijan ya, este, nos faltan dos sabores nada más, cuéntenos amigos, ¿de qué, de qué se les antoja, los tamales que está yendo el chef? ¿Cuál, cuál se les antoja más? Yo ahorita los puedo probar todos, y les digo. Fresa con pasas. Fres, ay, fresa con pasas. Yo nada que tenga pasas. No. Nada que tenga pasas. No, nada que tenga pasas. Fresas sí, pasas no. Ustedes amigos, ¿cuál les gustan? ¿Cuál se les antoja más? Yo amo unos que son de fresa, rellenos de flan. ¿De flan? ¿Qué es? ¿Cómo, cómo? Pues, investigar a nuestros próximos cursos. ¡Sí! Amigos, ¿cómo se quedan? Estaría rico esa. Está muy bueno. Suena bien. Así es cuando eres señora y tienes que cumplir en los gustos a los maridos. ¿Los antojos? Vamos al revés, ¿verdad? Sí, de hecho. Se les llamó chepos. ¿Huchepos? A los de... A los de Michoacán, ajá. Ah, ok. Sí, amigos. Ponen este, crema y queso, ¿verdad? Sí. Ok. Sí, amigos, ya me están llegando sus mensajes de las capturas. Acuérdense, es captura de que están suscritos al canal, ¿sale? Y ténganme paciencia, cuando termine el curso, me voy, les limpio el recetario y se los mando. Así que ténganme paciencita, recuerden que los mensajes los contestamos por orden de llegada, pero de que se los contestamos y de que les llega, si siguieron las instrucciones correctamente, les va a llegar. ¿Sale? Nomás paciencia y... ¡Ay, guayaba con queso se me antojó! ¿También? Sí. De hecho, ahorita vamos a hacer unos, pero de Aten, de guayaba. De Aten. ¡Estras! Una rosca de reyes tamal, dices tú. Rosca de reyes tamal. Ajá. Oye, estaría bien, ¿no? Una rosca de reyes, pero con harina de tamal. ¡Ay, qué rico! Y rellena de costillita y al que le toque el hueso, al que le toque el hueso, le tocan los tamales en... Oye, sí, o sea, tendría sentido porque si hay una rosca de tamal y si te sale el hueso de la costillita, tienes que dar tamales. ¡Oh! Amigos, iría millonaria. ¿Estás acá? Sí, muy bien. Y aparte serían ricos de costilla, ¿verdad? Sí, qué rico. Bueno, pues aquí llevamos por el de nuez. Solo ya saben que esto es rápido porque no tenemos suficiente tiempo, ¿verdad? Una hora se pasa rapidísimo. Entonces aquí van los de nuez, miren, también se ve muy rico. Igual la cantidad de nuez, pues la pueden poner un poquito más o un poquito menos, ¿sale? Depende cómo los quieran. ¿Sale? Pero, lo digo, es rapidísimo. ¿Sale? Igual ahorita voy a acomodarlos en una ollita, más o menos, para que vean cómo se acomoda. Porque luego hay personas que sí no han hecho tamales, ¿verdad? Y no saben exactamente cómo se acomodan en la olla, cómo se cocen. Parece que viene doble. Ay, quién crees que van a traernos hoy champurrado para los tamales. ¿Quién? Irma Rameño. Irma Rameño. A ver, Irma, luego nomás anda prometiendo. Irma nomás anda prometiendo. Y dijo, no me voy a perder este curso y yo no le he visto conectado. Ya sé. Se perdió para no traer la tola. Sí. Irma, nos estás quedando mal con el champurrado. así es. Sale, entonces les digo así va quedando. Ya casi terminamos. Bueno, nos están diciendo cómo les llaman en cada estado los tamalitos dulces y nos están contando de los de llevan crema y queso. Sí, la verdad están muy ricos. Como las corundas de Michoacán la verdad son muy ricas. ¿Esas cómo son chef? Pues son como en forma de triangulito. Ajá. Las hacen creo que es en la hoja de la milpa. Ok. O es una hoja diferente, algo parecido. Y queda como en forma de triángulo esa la corunda y también te le ponen una salsita, te le ponen queso y crema. Sí, la verdad también son muy buenos. Qué rico. Hoy vamos a acabar con este curso muy hambriados. De todos los antojos. De todos los sabores, ¿verdad? Qué rico. Y ya que terminamos ya nos falta únicamente vamos a hacer unos que les comentaba que vamos a ponerle el ate de guayaba. Sousi, sí, se me antoja el de guayaba. Sí, queda muy rico también. Por eso ya a la última masa que nos quedó a esta no le puse ningún saborizante ni nada, sale esta naturalita. Y esa es la que nos va a servir para ponerle relleno. Hola. Estos van a ser todos unos expertos en tamales. Pobre señora, los tamales va a quebrar ya sin venta. Va a quebrar, ¿verdad? Amigos, síganle comprando ustedes tamales a su tamalera de confianza. O sea, sí, hágalos, viva la experiencia, pero también apoye la economía del país si usted no los quiere hacer, porque la verdad el chef va a tener que fregar un montón detrás de eso. La verdad sí, eso es lo malo. Sí, háganlo, cálenle, pero yo iría a comprarle a mi tamalera de confianza, la verdad. Bueno, entonces, miren, aquí este, que es el que nos quedó natural, igual lo vamos a extender un poquitito, vamos a ponerle el ate, sale también al centro, como si fuera el de queso. El ate no se derripe, sí se derripe, pero queda rico, queda adentro. Qué rico. Sale, entonces, ya casi estamos por terminar, ahorita les vamos a mostrar cómo van a quedar los tamales. Chef, usted siempre nos trae mucha receta. Qué bueno, qué bueno que les gusten las recetas. Están muy agradecidos y muy encantados con su forma de explicar, que es un excelente comunicador. qué bueno, qué bueno que les agraden aquí mis cursos. Tomen las captura de pantalla y a solicitar el aumento, chef. Sí, exactamente. No, bueno, como saben, pues todos los asesores, todos los chefs que imparten aquí sus cursos, pues todos tenemos maneras diferentes de trabajar, ¿verdad? entonces lo importante en esto de la repostería, la pastelería, la gastronomía, pues es aprender, sale a aprender de todos, porque todos siempre aportan algo padre, ¿verdad? Entonces eso es lo padre, es lo importante. Eso le dice el último. Yo no puedo creer que haya hecho tantos, tantos tamales en menos de una hora. Sí, pues son rápido, por eso les comento, ¿verdad? Cuando hagan, pues ahí apoyan a su mamá, a su abuelita, a las personas que los están elaborando para que los hagan mucho más rápido y pueden hacer de sabores diferentes, ¿verdad? Mira, aquí nos dicen que si es cierto, una buena idea, etiqueten o compartan este video a su tamalera de confianza, que los haga ella y ustedes ya van y se los compran, ya hechos. Ay, amigos, perdón, yo soy muy flojo para hacer tamales, la verdad, y para todo, pero más para hacer tamales. Bueno, entonces, miren, por ejemplo, ahorita nada más les voy a explicar un poquito de cómo los van a acomodar, ¿sale? Normalmente ya saben que su vaporera pues trae un espacio donde le meten el disco, hay que poner agua en la parte de abajo, ¿verdad? Y ya aquí pues tenemos que irlos acomodando, aquí los vamos acomodando, sale paraditos, miren, así los vamos acomodando, y lo pueden ir poniendo por variedad, ¿verdad? para que no se le revuelva, que no se revuelven tan fácil porque se alcanzan a ver los colores, ¿verdad? porque el de piña pues va a quedar un poquito amarillito, el de nuez pues se le ve la nuez, el de fresa pues se le ve ahí el color, ¿sale? entonces así los vamos a ir parando, ahorita medio se caen porque no está llena nuestra olla, sale, pero así los vamos a ir acomodando, esa es la idea, vamos acomodando todos, Chef, ¿podemos cambiar la manteca de cerdo por mantequilla? Claro, claro lo pueden hacer, va a ser un sabor diferente, ¿verdad? también quedan ricos, pero sí se puede, solo pueden ponerle mitad y mitad, también, todo se puede, bueno, entonces, miren, así les pueden ir quedando, ahorita como esta, esta ollita, pues es un poquito resbaldosa, es como de peltre, pues sí se nos van resbalando, pero la idea es que todos queden paradichos, ¿sale? Chef, nos preguntan que qué tan bueno es ponerle una moneda al agua, yo creo que es tóxico, ¿no? No, pues eso también varias personas lo aplican, ¿verdad? 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 ¿sí? ¿verdad? 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 De cincuenta centavos, Ya sé, ¿verdad? 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 A ver, entonces ahora sí me pasan... Con un centenario. Me pasan... Ahora sí, vámonos a cocinar. Se van al fuego, amigos. Más o menos dura como una hora cuarenta aproximadamente, sale ese el tiempo que dura. Vamos a cocinarlo rápido. Sí, aproximadamente es el tiempo que dura, sale, hay que estarlos checando. Bueno, aquí ya tenemos algunos, aquí ya saben que todo se coce instantáneamente, amigos. Vean. ¿Las pinzas o así? Voy a esperar que se... No, así está bien. Se va a empañar con el vapor, pero vean, amigos, qué ricos, qué ricos. Bueno, no hay de un pollito. ¿Vale? ¿Vale que sería rico más chicharrón guisado? ¿Chicharrón guisado? Sí, rico. ¿Ya ves? Una cuchara o una canica que es más salubre que una moneda. Miren, la canica está jugada o no jugada. Ah, ¿la canica está jugada o no? Es cobre, muchachos, tampoco no es que saquen del monedero y así no manda vientes. Bueno, entonces, miren, se fijaron que no se pegó nada en la hoja y este es el que está relleno de queso. Ay, amigos, vean eso. y pues están esponjocitos. Ay, ¿chef, ¿cuero? Claro que sí. ¿Quiero venir por sus tamales? Western. Western. Sale, entonces, así les van a quedar. Vamos a partir uno de... Amigos, están deliciosos. Vamos a poner uno de... Se fijan, no se pega nada en la hoja, miren. Y aquí están los de fresa. Vamos a poner uno de piña. Se fijan, no le agregué tanto color, pero siempre nos da un tonito padre, miren. Ahí está el de... El de zarzamora está, amigos. De piña. Tenemos uno de nuez. ¡Qué nos gasté! ¡Yo! Miren, ahí está el de nuez. Se ve muy padre. Que la granita está bien jugada, ahí está la semana. Está bien jugada. Muy bien. Chef, que les mande una docena. Claro que sí, amigos, a 22 el tamal. Y miren, por ejemplo, este es el que está relleno de ate de guayaba. Chef, ¿le puedo agarrar otro pedacito? Claro que sí. Voy a probar el de ate. Amigos, voy a probar el de ate. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, amigos! ¡Me quemé! Están calientes. Están calientes. Amigos, están bien calientes. Vean, este es el de ate. Sí, acaban de estar ahorita. Hoy nos tocó madrugar para hacer los tamales. ¡Mmm! ¡Ay, sí, gracias! Ya me prestaron un platito, amigos. Están bien buenos. Sí, es que, por ejemplo, este, pues el ate se suaviza, acuérdense. Miren, pero ahí está. Se asfalean. ¡Rico! Y queda rico. ¿Sale? Déjenme, les hago un acercamiento al tamal. Vean, amigos, vean ese de nuez, se ve superior. Sí, como les comento, pues no se pega nada en la, en lo que es el, en la hoja. Chef, ¿cómo sabemos cuando ya están cosados? Cocidos. Cocidos. Ah, bueno, ahí este, van a sacar uno y es lo que van a checar, que se despegue muy fácil de la hoja. ¿Sale? Es cuando ya se ve bien cocidito. Sí, si todavía se pega, déjenlo, déjenlo un poquitito. Se están riendo bien. ¿Sale? También nosotros. ¿Esto pasa para andar del ángaro? Sí, soy. Sí, 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 Bueno, entonces, pues miren, ahí quedaron. No sé si tengan alguna duda. ¿Sale? Pero ahí son los tamales. Pues acuérdense, es harina de pastel cremoso vainilla. ¿Sale? No vayan a ponerle tres leches, van a decir, ah, pues tengo tres leches, vamos a ponerle tres leches, ¿verdad? No. Yo sí les pondría. El tres leches, pues acuérdense que es un producto que es mucho más seco, ¿verdad? No contiene tanto sabor. Y ese, pues es para mojarse, ¿verdad? Con tres leches. Entonces, el pastel cremoso, ese nos sirve, pues para hacer un montón de cosas que podemos agregarle a las masas, ¿verdad? Y podemos hacer un montón de variedades. Entonces aquí pueden hacer de plátano, también pueden agregarle plátano, este, natural, con canela, pueden hacer de mango. Hay unos de té de limón, chef, nos están preguntando por té de limón. ¿Té de limón? Ah, caray. No, eso no los he visto, pero también los podemos hacer. A ver, háganlos y nos cuentan, chef, ahí disculpe. Pueden hacer unos de matcha, también, ¿verdad? Uf, hoy voy a comprar galletas de matcha, amigos, estoy muy feliz por eso también. Todo lo que te prohibió tu mamá, comer de chiquito, no se la concha y te desquitas. Sí, sí. Entonces, a ver amigos, chef, permítame. Sí. El recetario de mermeladas, ya les dije, que se los voy a mandar, cuando termine el curso, cuando llegue, lo prepare, y se los mande. Los mensajes se van a responder, por orden de llegada, como fueron llegando, se van a responder. Tengan paciencia, no presionen, si se les van a mandar, cuando se les dice algo, se les cumple. Así es que, por favor, y muchas gracias, téngannos paciencia, chef puede continuar con el final de este curso. Muy bien, pues si no tienen, este, algunas dudas, acuérdense que la receta, por ahí la pueden, este, ver en la página, ya, suscríbanse, piden sus recetas, y ahí viene el paso a paso, ¿verdad? De todo esto, acuérdense que la, la que es la grasa, podemos agregarle mantequilla, si lo quieren, manteca vegetal, manteca de puerco, o, este, le pueden incrementar un poquito, también la cantidad, ya, también hay personas que le meten hasta 400 gramos, de, de grasa por kilo de, de masa, también se puede, sale, entonces hagan sus pruebas, hagan sus inventos, no pasa nada, y pues, por parte de nosotros, es todo, ¿verdad? Esperamos si les haya gustado, esta variedad de tamales, que les trajimos, ¿verdad? Así es, pues amigos, esto es todo por nuestra parte, cuídense mucho, hagan los tamales, celebren, ¿qué celebra? La vida, la vida, amigos, celebren la vida, cuídense mucho, compartan el video, síganos en nuestras redes sociales, participen en el giveaway, que tenemos en Instagram, y, cuídense mucho, muchas gracias por vernos, bye.